A solicitud de las entidades representativas de la actividad privada, el Gobierno Nacional decidió prorrogar 30 días a partir del 5 de mayo del corriente, la presentación de propuestas debidamente fundamentadas para derogar, modificar o sustituir normas que entorpecen la gestión del Estado, según el decreto número 2048-87. Las entidades podrán enviar sus propuestas a las Secretarías de la Función Pública de la Presidencia de la Nación. Avenida Roque Sainz-Penia 501, octavo piso, código postal 1035, Buenos Aires.